Lo que hizo esta empresa para no recortar personal, y es que ante la baja demanda de trabajo por la contingencia sanitaria, aprovechó esta situación para fabricar módulos sanitizantes. Son trabajadores de la empresa Grucán y Maco, ubicada en la ciudad de Veracruz, dedicada a la construcción de todo tipo de obras. La contingencia sanitaria por COVID-19 redujo sus proyectos y el despido de trabajadores era una opción ante el panorama económico. Pero ante las circunstancias sanitarias, preocupados por su gente para evitar que perdieran su empleo y apoyaran a la sociedad, optaron por el ayudarse, ayudando. La empresa tuvo que reorganizar y redirigir su producción. Decidimos, ante esta circunstancia, empezar a fabricar estos módulos sanitizantes, porque consideramos que es una forma de aportarle a la sociedad un método que en otros países ha mostrado una gran eficacia. Y por otro lado, también decidimos mantener nuestra plantilla laboral. Era importante para nosotros, en medio de esta contingencia sanitaria, pero también la problemática económica, mantener nuestra plantilla laboral. Y esta forma es la solución, la vía que encontramos para seguir produciendo y no parar. Después de un proceso de conocimiento e intercambio internacional, lograron consolidar con todas las normas de calidad, efectividad y sanitarias, este módulo sanitizante preventivo ante el COVID-19. Los primeros que voltearon a ver los módulos sanitizantes que estamos fabricando y ensamblando acá en Veracruz, fueron las empresas que tienen altos estándares de seguridad entre su personal. Hemos colocado muy bien el producto en el corredor industrial de Querétaro, en el corredor industrial entre Pachuca y Tula, en Coatzacoalcos. Restaurantes y hoteles de Veracruz, Boca del Río, Cancún y hospitales del Issste de la Ciudad de México han adoptado también esta medida de prevención sanitaria. Funciona con una bomba y un automático presurizador, el cual nos hace que pueda subir el agua y tenemos unos nebulizadores, el cual esparce un líquido que tenemos que se llama mincetamida, que es un cuaternario de amonio, el cual permite durante 48 horas, nos sirve de protección contra virus, contra hongos, bacterias. Los arcos desinfectantes serán parte de la cultura a la que tendremos que ir adaptándonos. En los países donde la gente comienza a regresar a la normalidad, es cada vez más común este tipo de módulos sanitizantes. La empresa que en Veracruz los fabrica ha incrementado su demanda. Imágenes de Alejandro Ramírez Hernández, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa. La empresa que en Veracruz los fabrica ha incrementado su demanda.